Así es, y para poder conocer esto en detalle, vamos a conversar con el comisionado de negociado para manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa. También tenemos la oportunidad de que se exprese el principal oficial de servicios corporativos de Luma. Hablamos de General José Reyes. Saludos a ambos. Qué bueno poder compartir con ustedes esta información porque el pueblo de Puerto Rico quiere conocer porque están hablando de algo que necesita estrategia, análisis, profundidad, estudio y poder conversar para hacer algo que fluya correctamente. Claro que sí. Mira, David, estamos desde el sábado pasado en comunicación también con nuestra secretaria de DITOP, Barlín, precisamente depurando lo que va a ser el plan de movimiento de este equipo, que es importante que llegue al sur para poder mitigar el resto de la dificultad que hay allí con la electricidad. Y en términos de eso, sí conlleva un proceso de una coordinación de diferentes agencias y estamos esperando que una vez baje la aprobación de parte de DITOP y tengamos una ruta que ya tenemos bastante adelantada, pues hacemos el procedimiento y confiando en Dios que no nos encontremos con ningún tipo de dificultad para que esa pieza pueda llegar al lugar donde queremos en Santa Isabel. Y en términos de la movilidad, ¿cómo se va a transportar allá? Había primero unos análisis y finalmente se hará por agua y luego por tierra. ¿Así o no? Correcto. Bueno, es una combinación, David. Como decía Nino, se ha estado coordinando todas las agencias correspondientes y sobre todo DITOP porque hay que hacer un análisis de lo que es la carretera, los puentes, todo lo que son semáforos, electricidad, etc. Pero en resumen, básicamente este transformador está en la carretera vieja de Río Piedras a Caguas, se va a estar moviendo entonces al puerto de San Juan, vía marítima del puerto de San Juan al puerto de Ponzo y entonces nuevamente a través de la carretera hacia Santa Isabel. El tamaño de este transformador y las toneladas que conlleva movilizar esto, me imagino que precisamente por eso es que tiene que ser muy cuidadosa la gestión que se realiza. Bueno, es un equipo sumamente significativo. Cuando tú lo configuras completamente, estamos hablando de 350.000 libras. Ahora, lo que hemos ido adelantando es sacando distintos componentes e ir adelantándolos y transportándolos allá a Santa Isabel. Pero la pieza principal, el equipo principal, estamos hablando de 171.000 libras. Cuando eso le añades lo que es el arrastre, estamos hablando de 230.000 libras. Se hará esta gestión desde el viernes en la noche, pensando que a una hora razonable para que esto ocasione menos el problema de tránsito y que todo fluya de una manera más segura. Bueno, una vez tenga la certificación de parte de DITOP y entonces ellos establezcan, estamos tratando de evitar precisamente lo que puede hacer pasar por un puente, si existe la opción, lo que sea. Una vez exista y tengamos esa certificación, pues vamos al plan donde se someta a lo que sea y vamos a poder adelantar, inclusive en términos del movimiento que se hace de San Juan y llevarla entonces por mar hasta Ponce. Nos da la oportunidad de nosotros hacer el resto de lo que es ese transporte desde Ponce hasta Santa Isabel, obviamente tomando en consideración todo lo que pudiera ser alguna situación que haya que mitigar antes de que lleguemos a eso, pues vamos a tener el tiempo para adelantarlo junto con nuestros municipios, junto con los componentes de seguridad pública y todas las agencias que les competan. Lo que no queremos es, estamos preparándonos una vez llegue ese transformador al muelle, no queremos detenernos hasta que llegue a San Isabel y obviamente que la ruta que tengamos sea la correcta para que no tengamos dificultades en el camino y llegue hasta allí. Los clientes podrán tener una tranquilidad, un respiro ante las situaciones que se han presentado y que en esta ocasión este transformador viene para ese propósito. En efecto, David, durante el fin de semana se estuvieron haciendo unos trabajos en Aybonito, que es lo que era recablear la línea 8500 que viene desde Calley, sobre todo la subestación de Aybonito Pueblo a Aybonito Torrico, para poder dar mayor capacidad a esta línea que impacta o que nutre los pueblos de Aybonito, Cuamo, Santisabel. Eso se logró durante el fin de semana, ciertamente hubo que hacer unas desconexiones de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se completaron los trabajos en el día del domingo y se restableció el 100% de los clientes de estos tres pueblos. Durante el día del lunes se le añadió un generador en la subestación de Santisabel Pueblo y durante el día de hoy, miércoles en la mañana, se completó un segundo generador en lo que es la subestación más pequeña cerca de esta subestación en Usera. Eso lo que hace es añade o le quitas clientes a esa línea 4800 para mantenerlo estable de una manera preventiva para la solución completa, que sería entonces llevar este transformador e instalarlo. Pues yo le agradezco a ambos que le hayan brindado a Pueblo de Puerto Rico a través de Notice 6 esta información valiosa que permite tener los detalles de cómo va a estar fluyendo todo claro tan pronto se den las autorizaciones correspondientes. Claro, David, lo vamos a mencionar porque es parte de lo que es importante informarle a la gente porque en términos de desviar el tráfico, detener o cerrar alguna carretera para esto, es parte de la consideración que tenemos y obviamente una vez pase esa aprobación, nosotros pues responsablemente le vamos a dejar saber a la comunidad cuándo lo vamos a hacer en el momento y esperamos que sea lo más pronto posible para resolver esto. General, comisionado, muchas gracias. Bueno, amigos, por lo que a nosotros respecta, pues toda información que surja, que se vaya presentando, recuerden sintonizar a Notice 6 en WIPR porque ahí estaremos informándoles para que sepan cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las determinaciones tomadas finalmente, pero ya tienen ustedes un panorama más amplio de cuáles son las gestiones que se han hecho y que se están pensando para beneficiar a las comunidades en torno al sistema eléctrico que están necesarios. Por nuestra parte, continuamos allá en el estudio.